No procede, no hay razón, pero hay quien dice, es que en Guerrero hay una gobernadora fugada, fugada, bueno, que no ve las redes sociales, no está viendo la actividad de la gobernadora trabajando todos los días, el Congreso local trabajando, ayer sesionó el Poder Judicial trabajando. Desaparición de poderes es poderes, los tres poderes. Yo estoy convencido que tenemos que buscar un cauce, un punto intermedio, porque así como vamos en estas discusiones, vamos a desaparecer los 32 estados de la República, la desaparición de poderes. Yo estoy convencido que en Guerrero se requiere crear una mesa de diálogo y pacificación del Estado.